¡Casimocho TV presenta! ¡Casimocho TV es lo que quiero ver! ¡A ver! ¡Tú las verás! ¡Tú lo podrás ver! ¡Casimocho TV es lo que quiero ver! ¡Suscribí y dale like! ¡Nadie no puede parar si cada vez somos más! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Soy Casimocho! ¡Y estamos en un nuevo video de las cartas Minecraft! ¡Uh! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y el día de hoy trajimos a dos invitados Bueno, no son muy sorpresa porque el título lo dice ¡Pero ustedes a Sori y a Goku! ¿Y por qué los traje el día de hoy? Bueno, porque estaba paseando por la aldea pirulenta y ellos me dijeron ¡Eh! ¡Casimocho! ¿Cuándo voy a jugar a las cartas? Y yo les dije ¡Eh! ¡Bueno! ¡Hoy! Y esa es toda la historia ¡No hay más! Así fue la historia Bueno, fue un poco aburrida pero era lo que pasó Si quieren les miento ¡Jaja! ¡Dale, Casimocho! ¡Queremos jugar! Bueno, espera Dejame primero presentar a los personajes, por favor Y acá tenemos al señor Barton el creador de las cartas ¡Hola, señor Barton! Dígame que trajo nuevas cartas ¡Ay, sí! ¡Por supuesto! Todos los días traigo nuevas cartas Y atento porque ya estamos casi en el final de la temporada número 3 ¡Oh! Entonces, ya están por salir las 100 cartas nuevas de la temporada Eso significa que en cualquier momento las vamos a regalar, ¿verdad? ¡Exactamente! Y vos, si querés tener las cartas tenés que estar suscrito al canal y darle like al video Así es Es muy importante estar suscrito y tener la campanita activada, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Vamos, Casimocho! ¡Queremos jugar! Ah, queremos que suceda Estoy un poco nervioso ¡Ja, ja! Pero, ¿por qué me retan? Bueno, vamos a comenzar entonces El día de hoy van a competir Sonic contra Goku Vamos a ver quién tiene las mejores cartas y quién es el ganador Así que, sin más chachara ¡Comencemos! ¡Muy bien! Por ser el más grande el más lindo el más mejor y el más poderoso de la aldea piruleta ¡Voy a comenzar yo! Y no quiero que nadie me discuta, ¿eh? Porque me transformo en Super Zedgin y acá se empudre todo, ¿eh? ¡Se empudre todo! ¡Me ganó así! ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tranquilo, Goku! ¡No he decidido nada! ¿Quieron eso? Eso es ser bárbaro Por las dudas nada más le digo Vamos a ver Voy a elegir las puertas A ver qué puerta voy a empezar para elegir a ver qué carta ¡Mem, mem, mem, mem! ¡Te me he mirado! ¿Qué me miras, eh? ¿Te debo, loco? ¿Eh? ¿Te debo? Ahora vas a ver pero te voy a ganar, ¿eh? ¡Je, je, je! Es más, mirá Es más ¡Ahí te queda, loco! ¿Qué le pasa, Goku? Dale, perdón, perdón Ok, vamos a jugar A ver Vamos a elegir una de las puertas A ver cuál voy a elegir Esta voy a elegir La primera, mirá Esta ¡Uy! ¿Quién tocó? ¡Casi viejo! Es casi moche Pero más Es muy pelado Mirá Te vas a echar pelado Cuando seas viejo Pelado pero muy inteligente Y viejo A ver cuál voy a elegir Cuál voy a elegir Creo que voy a elegir esta A ver Uno, dos, tres ¡Ay! La carta de Goku ¡Mirá! ¡Sí! ¡Es mi carta! ¡Es mi carta! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Yo tengo Mu ¡Pues qué bonita que soy! ¡Mirá! A ver cuánta energía tengo Tengo 80 70 Eh, ¿por qué tan poquita? Eh, ¿por qué? Por... ¡Casi mocho! ¡Mirame cuando te hablo! ¿Por qué tengo tan poca energía? Las cartas las hace el señor Barton ¡Señor Barton! Lo estoy mirando, ¿eh? ¡Es que toca toca! Eh, ¿quiere que me enoje? ¡Mire que me enojo! ¡Y saco toda la energía! ¡Mirá! ¡No tienes poder aquí! A ver, vamos a elegir otra carta A ver, ¿cuál voy a elegir? A ver, a ver, a ver Esta voy a elegir Mirá La primera Uno Dos El chapulín ¡El chapulín colorado! ¡Ay, qué bonita esta carta! ¡Me encanta! ¡Me encanta la carta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! A ver, vamos a buscar otra más Voy a elegir de las primeras Porque me están tocando buenas A ver Uno Dos Tres La carta de Alejo De Alejo y Valentina Bueno, me encanta Alejo y Valentina Es un dibujito que me gusta mucho Así que Y encima Encima es un personaje Que está en la rebelión De los Casimocho ¡Oh! Esta información Vale millones Vamos a ver otra carta A ver cuál voy a elegir Me queda solamente Una más Esta, la primera A ver Uno Dos Tres La carta de Sonic ¡Ay, cómo me gusta este personaje! Tengo hasta el muñeco ¡Casi pochón! Ya elegí mis cartas Me tocaron muy buenas ¡Dale! Es hora del Sonic Que esté enterrado ¡Dale, loco! Elegí tus cartas Vas a ver que te voy a ganar ¿Qué demonios le pasa a Goku? Está muy raro el tipo ese Por más que te hagas el loco Vas a ver que vas a perder Sonic va a ganar el juego de las cartas A ver Vamos a empezar eligiendo Vamos a ver cuál me va a tocar El día de hoy A ver, a ver, a ver Esta puerta Esta, a ver Según mis antenitas de vinil Tiene la mejor carta A ver, a ver ¿Cuál es la de Forky? ¡Ay, es muy mala la carta! ¡Mirá la carta que me tocó! ¡No, no, no! ¡Ya empecé perdiendo! No importa La próxima va a ser de la suerte A ver, esta Voy a abrir esta A ver, uno Dos Tres ¡Sí, mirá! ¡La carta de Superman! ¡Voy a tener en 190, 197, 197! ¡La carta de Superman.exe! ¡Ay! ¡Está buenísima esta carta! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, excelente! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a abrir otra A ver Voy a abrir esta Mirá A ver Uno Dos Tres ¡Dobla identidad! ¡Ay! ¡Qué fusión De las entidades 303! Son cartas de la rebelión De los Casimochos ¡Qué bueno! Ahora sí me están tocando buenas cartas Vamos a abrir esta puerta A ver Uno Dos Tres Ven diez ¡Ay, ven diez! ¡El amigo es Casimocho! Tiene todo sesenta Bueno, es media mala la carta Pero no importa A ver Me queda la última carta Por favor Que me toque algo bueno A ver Uno Dos Tres ¡Ah, sí, 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 sí! ¡La carta me salí! ¡Carta! ¡Me tocó mi carta! ¡Me tocó mi carta! Muy bien Entonces Los muchachos ya tienen sus cartas Es hora de ver ¿Quién es el campeón? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el más poderoso jugando? ¡Al gran juego de Casimocho! Vamos a empezar A ver Primero tiene que mezclar las cartas Y a ver cuáles le tocan ¡Mucha suerte! ¡Así que gane el mejor! Muy bien Voy a mezclar entonces las cartas A ver cuál me toca A ver cuál me toca ¿Cuál me toca? ¡Uy! ¡Me tocó la carta Del Chapulín Colorado! ¡Uy, qué bueno! A ver, Sony ¿Cuál te toca a ti? ¡Ay, qué buena carta! Pero no vas a poder ganarme Vamos a ver cuál me toca a mí A ver Voy a mezclar mis cartas Que me toque una buena, por favor ¡Sí! ¡Me tocó la de Superman La de Superman.exe ¡Qué bueno! La carta de Chapulín Tiene 30 de fuerza 40 de vida Y 30 de diamante Mientras que la carta de Superman.exe tiene 190 de fuerza 190 de vida Y 190 de diamante Ganadora La carta de Superman.exe ¡Wow! Se aprovechan de mi nobleza ¡Ay, no vale! ¡No vale! Bueno, pero esta va a ser mi oportunidad La segunda es la vencida O la tercera No sé Pero esta te la voy a ganar Porque te la voy a ganar Vamos a mezclar las cartas A ver cuál me va a tocar ahora A ver, a ver, a ver ¡Uy! ¡Me tocó la carta de Zombie Mocho! ¡Uy, qué buena! Esta es mi carta favorita Seguro que esta va a ganar ¡Ahora sí! ¡Vamos, Yannick! ¡Ja, ja, ja! Seguramente te voy a ganar de vuelta ahora A ver, a ver Voy a mezclar mis cartas A ver cuál toca ¡Ay! ¡Me tocó la de doble identidad! ¡Esto también es un hombre poderoso! ¡Estoy teniendo mucha suerte! La carta de Zombie Mocho Tiene 50 de fuerza 50 de vida Y 50 de diamante Mientras que la carta de la doble identidad Tiene 190 de fuerza 190 de vida Y 190 de diamante ¡Ganador absoluto! ¡Doble identidad! ¡La carta de Sonic! ¡Woohoo! ¡Esto! ¡Pero, pero! ¡2 a 0! ¡2 a 0! ¡Estoy perdiendo! ¡Estoy perdiendo! ¡Diles que no es cierto! ¡No, no, no! ¡Pero Sonic! ¡Este! ¡Mirá! ¡Esta es la última! ¡La definitoria! ¡El que gana, gana todo! ¡Ay, Goku! ¡Qué tromposo que sos! ¡Ganador, no, no! ¡Este es el ratón! ¡Mirá! ¡Vamos a mezclarla! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sí! ¡Me tocó la carta de Goku! ¡La mejor carta del mundo! ¡Ay! ¡Estoy muy alto! ¡Estoy muy alto! ¡Estoy muy alto! Bueno, para que veas que no soy mal perdedor Te voy a dejar que esta va a ser la definitoria ¡Eh! ¡El que gana, gana! A ver, mezclo bien mis cartas El que toca, toca ¡A ver, a ver! ¡Ay! ¡Me tocó la carta de Sonic! ¡Mi carta! Entonces, será la batalla entre Sonic Y Goku ¿Quién ganará? La carta de Goku tiene 80 de fuerza 70 de vida Y 50 de diamante Mientras que la carta de Sonic tiene 60 de fuerza Pero 90 de vida Y 60 de diamante ¡Ganadora la carta de Sonic! ¡Y ganador de juego! ¡Todo le sale bien a Milkson! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No me lo puedo hacer! ¡Me sonra! ¡Desgracia! ¡Malvados! ¡Malvanos! ¡Malvanos! ¡Esto no puede ser! ¡Ahora los destruiré a todos! ¡Los voy a matar! ¡Los voy a... ¡Me voy a ir a contar a Mil! ¡Porque Mil! ¡Im me ganaron! Yo no sé si esto es gracioso, o si es triste. Pero, 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 ¿qué rayos le sucedía a Goku, por favor? ¡Pues, pues esto, Goku! ¡Goku perdió! Entonces, el ganador del día de hoy es Sonic. ¡Aplausos y aplausos! Y yo quiero que dejes un like para que pueda venir Goku de vuelta y pueda tener una revancha. Porque no podemos permitir que pierda de esa manera. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Los quiero muchísimo! Y recuerden que solamente quedan uno o dos capítulos para que salgan todas las cartas de la temporada 3. ¡Nos vemos! ¡Chau chicos! ¡Chau! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!